Música Hola gente bonita y gente no bonita Y no creo que haya jugador de judío que se respete que no se haya dado cuenta de la noticia tremenda de ayer lunes junio 21 Solsticio de verano? No, obviamente es la noticia que nos mueve a todos No importa que juguemos, competitivo o no Siempre en la banlist significa un cambio de formato y consigo un cambio de estructura en todas nuestras barajas Mi reacción fue ¿Y qué trajo consigo la lista esta vez? Bueno, de prohibidas tenemos El dragón Elpy y su deck raiding ¿Qué se puede decir acerca de ello? Un golpe directo de la estrategia dragón link por parte del ban de Elpy Un link 1 tipo dragón que estaba demasiado desequilibrado Y su lugar en la banlist lo tenía asegurado desde hace decenas de formatos anteriores Elf por los poderes dragón link y más ahora con el limitante de striker dragon a 1 Un dragón link 1 demasiado fácil de invocar para lo que hace Busca un campo y regresa de la mano un dragón que haya estado en el cementerio Un monstruo demasiado pasado para la facilidad que tiene para invocarse Ahora ni modo fue un golpe súper fuerte y el dragón link tiene como que muy pocas posibilidades de recuperarse Siempre he coincidido de que los link 1 son demasiado fuertes No hay algún arquetipo que no tenga un link 1 que no sea bueno Y bien con esto el dragón link constituye el principal afectado por la banlist A pesar de que tiene varios extenders y habrá jugadas alternativas y en el muy difícil una pronta recuperación Respecto al ban de Raiden no hay duda Es para frenar aquellas estrategias que abusen del engine zodiac para gozar del Zeus Entre ellos principalmente las estrategias Eldritch y Tree Brigade A pesar de tener a Barbo y otro XYZ que son indestructibles o intergeteables como la Lillus Assemblet Ya no tendrán una alternativa para controlar en turno 1 Por lo que el Eldritch es de suponerse de que se jugara como más un deck stun Abusando de trampas poderosas Y el Tree Brigade bueno no dependía en absoluto de lo que es el Raiden Y seguirá siendo un deck muy fuerte e incluso podría ser el deck a vencer para este nuevo formato Respecto a cartas limitadas iniciando con Miss Es de esperarse de que el deck Dino sea digno de tener presencia en la banlist Y la carta elegida fue Milano Con esto el deck Dino apenas fue tocado Igualmente seguirá siendo un deck muy competitivo Solo que ahora más justo y balanceado Era demasiado absurdo el efecto de Miss Para hacerlos inafectados Y ni hablar del efecto de removerse él junto con otros Dinos para invocar desde el deck otro Dino Hacía del deck un Warcraft Combo Y lo peor de todo que no había Handcraft que lo detuviera Ahora con el nuevo soporte Scrap igualmente seguirá siendo muy fuerte y competitivo Seguramente ahora preferirá ir primero Y será más susceptible a Hunter Ya que ahora que el Miss está uno Entonces ya podrán ser más afectados y podríamos estudiar nuestras Hunters tranquilamente Sin tener la seguridad plena de que va a tener un Miss en mano Otra cartita que merecía salir desde hace muchísimo tiempo Por la cual personalmente estoy muy feliz Es de Skullcrowba Joker Por fin las estrategias Pendulum tendrán un buen Normal Summon Y ahora con Doble Iris a 2 Estos decks se pondrán aún más bonitos Aunque posiblemente no serán relevantes competitivamente en este formato Para que esto sea posible habrá que considerar la salida de Electrum y Astrograph Solo sería esperar que no ofrecen otras Vanley para considerar usar Pendulum como nuestro Main Deck Una carta de la cual nunca esperé su retorno y personalmente nunca lo hubiese querido ver de nuevo Es Salamangre y Mirashtalio Enhorabuena por los jugadores Salamangre Tienen su caballito de vuelta El deck sin su amado KJZ ya de por sí era muy fuerte Y ahora de que los jugadores Salamangre Tienen un opción más para dejarse llevar por la imaginación Con cientos de combos El caballito efectivamente lo hará más fuerte competitivamente Salamangre es un deck que juega con una carta Y tiene el mejor recovery de todos los decks de Yu-Gi-Oh Por lo cual ahora gozan de un nuevo poder Posiblemente Mirashtalio va a tener conflictos con Firewall Drawn y Exascope En caso de que utilicen su efecto para levantar alguna carta a la mano Pero se les va a garantizar una mejor consistencia Y serán menos susceptibles a efectos o hand traps por parte del oponente Además de que este KJZ se puede poner con cualquier monstruo nivel 3 Por lo cual es de esperarse que se utilice de nuevo lo que es la Backup Secretary O que utilicen el engine del Terror Talk con el deck Tombow Y para sorpresa de todos, yo no lo puedo creer Volvimos a tener Engage de Sky Striker a 1 Las versiones actuales de Sky Striker que juegan con Mina Mística para controlar Esperando a tener el mejor momento para poner un Exascope Talker y terminar el duelo de inmediato Ahora tienen nuevamente su carta más importante Una carta que da miedo y aunque esté nuevamente a 1 es como que se esté a 4 Porque tienen Akagaria 3 Además tienen varias opciones para sacarlas del deck como Foolish Burial Woods La misma Hayateng, la Shizuku para llegar a ser en la Enphase O sea, este deck sí o sí va a tener una mano en Gale Es un deck que sin duda podremos ver de nuevo en los tops Y de la cual casi nadie habla es símbolo de herencia Un equipo que revive un monstruo del cual existan 3 copias ya previamente en el cementerio Sin duda una carta con una condición un poco difícil de cumplir Y más estando en el contexto de un formato demasiado avanzado Como es el actual y su liberación a 3 no era ningún cambio irrelevante Y cool, esto fue la Vanlis Aclaración, esto ha sido nada más mi punto de vista Acerca de qué me pareció la Vanlis honestamente no estoy muy conforme Creo que existen otros problemas en el formato que sí debieron de haber sido tomados en cuenta Los NG, Invoker y Dogmatica tienen todo para reinar en este nuevo formato Drytron tiene todo para brillar Tree Brigade también Y los Dinos a pesar de que Miss haya sido limitada a uno También tienen mucho que dar Y de nuevas posturas para ver en los tops Sin duda tenemos a Salaman Grey y Sky Striker Por el momento me despido Esto ha sido mi análisis acerca de la Vanlis Nos vemos pronto Cambio y fuera